¡Woo! ¡Eso! ¡No se quita a todos enamorados! ¡Clasticos! ¡Y ya no sabes! ¡Ya llegó! ¡Los! ¡Elegidos! ¡De tu corazón! ¡Bana, bala, bala! ¡Fuera, junto! ¡Clasticos! ¡Clasticos! ¡En vivo, vivo! ¡Woo! ¡No a lo delante de arriba, ¡eh! ¡El no está arriba! ¡Dice! Es una, es una, de la, que no quiero hablar de ti Algo que siento dentro de mi pecho No decirte lo antes, yo todo a tiempo A tu rechazo en la luz de la luz ¡Clasticos! ¡Claro! De enamorado, de enamorado, de enamorado de mí Sé lo que sea, sé mi enamorada, yo te prometo Amor, amarte, solo a ti Tu papi, tu papi, lo has elegido por tus brazos ¡Wow! ¡Hay quien rico! Cumbia, 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 cumbia y sabor Cumbia, 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 cumbia el sabor Cumbia, cumbia, cumbia y sabor Una vez en aquí Y otra vez en aquí Patito para delante, patito para atrás Patito para delante, patito para delante Hace una semana que quiero hablarte, algo que siento desde mi pecho No pude ser tan antes, yo tuve miedo, a tu rechazo, el daño de tu amor Te he enamorado, te he enamorado, te he enamorado de ti No pude ser tan antes, yo tuve miedo, a tu rechazo, el daño de tu rechazo Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti Si tú quisieras, te he enamorado, yo te prometo, amor, amaré bien, solo hay Primaciones, magnate, producciones Enficiado el choque, donde la familia choque a ver La familia choque arriba La familia choque arriba La familia choque arriba La familia choque arriba Y esto va Con amor, color y alegría Y esto Y esto Y si Y si Dime, seguílo Y dónde están los pasantes de 2018 Daniel Choque, señora Daniela, ¿está viendo? Y esto Para vos Para vos, para vos, para vos Una y otra vez se prende el mar Y me deja soledad Que eso me puede sentir Una y otra vez se prende el mar Y me deja tan soledad Te estoy echando el amor Solo Es solo Me siento solo Aquí con mi tristeza Por el corazón de tus amos Por ti No puedo hablar Es solo Me siento solo Aquí con mi tristeza Por el corazón de tus amos Por el corazón de tus amos Por el corazón de tus amos ¿Dónde está la gente de Luma? ¡La gente de Luma! ¡La gente de Luma! ¡Nos qué! ¡Risa, Shok! ¡ Ricardo! ¡¿Y dónde está Bochoque? ¿Dónde está Bochoque? ¡Lo agarraron Shokke! ¡Lo agarraron Shokke! ¡Lo agarraron Shokke! ¡La estrupa! ¡Se gusta! Y después Internacional Los elegidos de tu corazón A la mano, bailando El tochoque Una y otra vez siempre te vas Que me dejes sola en tu letra Que sobra el mal en tu letra Una y otra vez siempre te llorar Que me dejes sola en tres veces Te he abandonado Que sobra Me siento solo Aquí con mi tristeza Con el corazón desplazado Por ti Por tu culpa Que sobra Me siento solo Aquí con mi tristeza Con el corazón desplazado Por ti Por tu culpa Claudio Babani Mi señora Sara Choque Muchas gracias por acompañarnos Estamos bailando por tanto En mi vida Choque Que bonito Que bonito Si yo hago más testito Dice Que soy yo, me siento soy yo, cangué con mi tristeza, por el corazón desglosado, por ti, por tu culpa. Que soy yo, me siento soy yo, cangué con mi tristeza, por el corazón desglosado, por ti, por tu culpa. Me siento soy yo, cangué con mi tristeza, por el corazón desglosado, por tu culpa. Cumbia, 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 cumbia de sabor, cumbia, cumbia de sabor, cumbia, cumbia de sabor. Firmaciones, ya lo vamos creando, salud, salud, salud. Cumbia, cumbia, cumbia de sabor, cumbia de sabor, cumbia de sabor. Música Música Claudio Vamaldi, señora, y dónde están los pasantes 2018 Los pasantes 2018, Daniel Chosky, y señora, Daniela Sarmiento Como lo baila, toma la goza, los pasantes 2018 La salud es cordial, audio venga